Vamos a hablar de un señorón que ayer cumplió años, que lo adoramos. Escuchen, que Dios nos dé a nosotros. Imagínense esa bendición de llegar a los 95 años como el señorón Don Ignacio López Tarso. ¡Bravo! Toda una leyenda e institución en el mundo del espectáculo, Don Ignacio López Tarso cumplió 95 años de edad el día de ayer y en exclusiva estuvimos con él en esta fecha tan especial. Lleno de sueños e ilusiones, el primer actor sopló sus velas. Dos deseos. ¿Cuál es su deseo precisamente o sus deseos para... ...personales. Son un secreto profesional. Estoy muy contento, muy satisfecho con mi vida. Lo agradezco todos los días al despertar y sentirme vivo. Lo agradezco profundamente y le saco el máximo provecho al placer de estar vivo. Fuerte como un roble, Don Ignacio López Tarso compartió cuál ha sido su secreto para llevar una vida sana y mantenerse lleno de vida a sus 95 años. Todavía tengo buena memoria y el secreto es practicar constantemente. Estoy bien de salud, después de esa pequeña estancia en el sanatorio salí mejor todavía. El primer actor se despidió partiendo su pastel y agradeciendo el amor y cariño del público y medios de comunicación. A todos, muchas gracias. Los considero todos mis amigos. Celebremos juntos este 95 aniversario de mi vida personal. Muchísimas gracias. Para hoy, Jonathan Barakas. Celebremos juntos este 95 aniversario de mi vida personal. ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! Y le dé toda la salud que se merece. ¡Qué señorón! ¡Qué barba! Se le afina. Siempre entero. De memoria, todos sus trabajos, puntual, tanto que le tenemos que agradecer. Pero además te saludas, se sabe tu nombre, te pregunta por tus hijos con sus nombres. O sea, de verdad, felicidades. ¡Híjole! ¡Qué bendición! Y a unos días hasta se le olvidó. ¿Cómo te llamas? ¡Ah, no tienes tiempo!